No te enamores de mi huambrito, luego no quiero verte llorando Bandida, me dicen bandida, pero no saben todo lo que he sufrido Yo entregué el corazón a un hombre equivocado, perdóname Dios mío por haberlo amado Recuerdo, solo quedan recuerdos, cuando se ama con tanta locura Ya no siento nada, se acabó mi vida, por eso la gente me llama bandida Porque me hicieron tanto daño, mi corazón ya no siente nada Ahora yo no confío ni en palabras bonitas, porque cuando uno ama siempre le hacen daño Por eso me critican y me islaman bandida, solo quiero cuidarle a mi corazoncito Solo quiero cuidarle a mi corazoncito Y para mi gente linda de la Tony, allá nos vemos Bandida, me dicen bandida, pero no saben todo lo que he sufrido Yo entregué el corazón a un hombre equivocado, perdóname Dios mío por haberlo amado Recuerdo, solo quedan recuerdos, cuando se ama con tanta locura Ya no siento nada, ya no siento nada, se acabó mi vida, por eso la gente me llama bandida Gracias por hacer pedazos a mi corazón, hoy tengo cada pedacito para repartir Ahora yo no confío ni en palabras bonitas, porque cuando uno ama siempre le hacen daño Por eso me critican y me llaman bandida, solo quiero cuidarle a mi corazoncito Solo quiero cuidarle a mi corazoncito Amaya Kingi Shungito, así es el amor Y una más para la colección, Danielita Zumba Dímelo Dani, jicuy, recor